Todo hombre es una historia, pero no todo hombre es la misma historia. Yo he escuchado algo muy claro. Ustedes sepan de escuchar quizá la parte más íntima que nos dejó Benquín, nos dejó su fragilidad y nos dejó su silencioso. Y ahora esta particularmente es la canción que más me gusta de Benquín, en la ciudad de La Habana, quizás la mejor interpretación de Ramírez en toda su época. Y esta canción más profunda y de Benquín realmente nos dejó toda su vida. Esto se llama Lágrimas del Fuego. Lágrimas del Fuego. Me gozó de la mente, no soy como su carriente, pero perdido. Todos, 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 porque poseen una ausencia, son sensas de una vela, quedando sin sentido. Llorando que no ayer, que me lo haga, que me crea. Llorando que no ayer, que me lo haga, que me lo haga, que me lo haga, que me lo haga. Llorando que no ayer, que me lo haga, que me lo haga. Llorando que no ayer, que me lo haga, que me lo haga, que me lo haga, que me lo haga. Llorando que no ayer, que me lo haga. Llorando que no ayer, que me lo haga, que me lo haga. Llorando que no ayer, que me lo haga, que me lo haga, que me lo haga, que me lo haga. Llorando que no ayer, 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 que me lo haga. No, 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 no No, 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 no